Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles una pequeña librería para poder utilizar un display de 7 segmentos de 4 dígitos, como el que vemos aquí. Sí, entonces, este display que estoy utilizando o estoy simulando en Proteus es de ánodo común. Vamos a utilizar dos puertos para poder controlar este display de 7 segmentos. Vamos a utilizar el puerto D y el puerto B del PIC 18F4550. Esto lo estoy haciendo a pedido de un suscriptor que quería que le ayude a crear una librería para que se le haga más fácil la manipulación de este display. Para lo cual también vamos a hacer uso de un potenciómetro, que es el que tenemos aquí conectado al canal 0. El canal 0 pertenece al PIN RA0. Entonces, a medida que yo varíe el valor del potenciómetro, vamos a ver en el display de 7 segmentos que también estamos variando su valor digital. Este valor es el valor que se va a mostrar en el display después de haber realizado la conversión de analógico a digital. Entonces, estamos mostrando en el display de 7 segmentos el valor digital de la entrada analógica. Como sabemos, el PIC 18F4550 cuenta con un módulo ADC de una resolución de 10 bits. Por ende, el valor máximo de 0 a 5 voltios que podemos mostrar ya digitalizado es de 1023. Y es el valor que estamos apreciando al variar al máximo el potenciómetro. Entonces, el display nos muestra como valor máximo 1023 y como valor mínimo nos tiene que mostrar 0. Voy a seguir disminuyendo el valor del potenciómetro para que nos dé el valor de 0. Y efectivamente, estamos viendo que el programa y la librería están funcionando correctamente. Ahora vamos a pasar a ver la programación. Cabe recalcar que la programación la realicé en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación para poder utilizar la librería para controlar un display de 7 segmentos de 4 dígitos ánodo común. Sí, bueno, como ven, la programación principal es bien sencilla. Lo que estoy haciendo es incluir la librería STDINT para poder utilizar variables de 8, 16, 32 y 64 bits. También estoy incluyendo los bits de configuración y aquí es donde he configurado. Voy a trabajar con el master clear, voy a desactivar el power up timer, también voy a desactivar el watchdog timer y la velocidad o la frecuencia del reloj va a ser de 8 MHz. Luego, aquí estoy llamando a la librería que he creado que se llama librería display 7 segmentos ánodo común y también estamos haciendo uso de la librería ADC. Recordemos que en un video anterior ya les había enseñado a cómo utilizar esta librería ADC, la cual la vamos a utilizar en este programa ya que vamos a leer la entrada analógica RA0. Luego, estamos generando una variable de tipo entero de 16 bits llamada conversión ADC. Para después entrar a la función principal en la cual vamos a configurar el puerto D como puerto de salida para conectar los 4 segmentos del display de 7 segmentos de 4 dígitos. Y también vamos a configurar como puerto de salida al puerto B y de aquí vamos a utilizar los 4 bits menos significativos para poder realizar las multiplexaciones y se enciendan uno a uno los 4 dígitos del display de 7 segmentos. Luego, tenemos que iniciar mediante esta función nuestra librería del conversor analógico digital. En este caso solamente vamos a trabajar con la entrada analógica 0, que es el canal analógico 0. Luego, dentro del bucle principal, lo único que vamos a hacer es guardar el valor de la conversión en una variable a la cual hemos denominado conversión ADC. Vamos a leer entonces para esto el canal analógico 0, ese valor lo vamos a guardar en conversión ADC. Y seguidamente vamos a llamar a la función showDigitsDisplay. Y es aquí donde nosotros tenemos que ingresar ese valor de la conversión analógica digital que queremos mostrar en el display de 7 segmentos 4 dígitos. Eso sería todo con respecto a la programación principal. Ahora vamos a ver la librería del display de 7 segmentos. Entonces le doy clic aquí en librería display 7 segmentos a nodo común. Y aquí tenemos el archivo de cabecera. Dentro del archivo de cabecera podemos apreciar que también estoy llamando a la librería std.inc para seguir trabajando con variables de tipo entero. Luego estoy definiendo display-tries con respecto al trisd. Luego display-lat con respecto al registro-lat-t. Lo mismo para multiplexor-tries para el registro-triesb. Y multiplexor-lat para el registro-lat-b. Seguidamente vamos a trabajar con 4 dígitos como les había dicho. Entonces el dígito 1 va a ser el dígito que esté más a la izquierda en nuestro display de 4 dígitos. Lo mismo hacemos con el dígito 2, dígito 3, dígito 4. El dígito 4 va a ser... Perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí en el comentario lo he colocado mal, lo voy a corregir. Este tiene que ser recorrido un espacio. Este tiene que ser así. Entonces estamos haciendo un corrimiento hacia la izquierda. Para mostrar como el display 1, el dígito que esté más a la izquierda. Y el dígito 4, el dígito que esté más hacia la derecha. Luego también vamos a definir los segmentos que vamos a utilizar. Recordemos que el display de 7 segmentos nos va a mostrar las letras... O perdón, los segmentos que están asignados al display de 7 segmentos, valga la redundancia. Tienen las etiquetas A, B, C, D, E, F, G y el punto decimal. También tenemos que crear variables para poder realizar las conversiones. Estas variables van a ser units, tens, hundreds y thousands. Para las unidades, decenas, centenas y las unidades de millar. Luego estoy creando las funciones prototipo. La primera se llama setPort. Y esta función nos va a permitir setear o establecer a uno el puerto del display de 7 segmentos. Luego con ClearPort lo que vamos a hacer es poner a cero o limpiar estos bits del mismo puerto. Luego con DecodeDisplay vamos a convertir el valor del número que nosotros queremos mostrar en su respectiva conversión de 7 segmentos. Y por último con ShowDigitsDisplay vamos a mostrar en el display de 7 segmentos 4 dígitos el valor ya convertido y mostrado en el display, valga la redundancia. Entonces entramos al primero que es setPort. Y en setPort, como les había comentado, lo único que vamos a hacer es establecer a uno todos los pines o los bits del puerto que va a trabajar como... O que va a estar asignado al display de 7 segmentos. En este caso es el puerto D. Establecemos a uno sus bits mediante el registro setPort. Con el registro ClearPort vamos a poner a cero estos bits asignados en este caso al mismo registro que es el puerto D. Aquí en DecodeDisplay lo que vamos a hacer es convertir el valor de cada uno de estos valores en decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 9 en su respectivo valor de 7 segmentos para que luego posteriormente sea mostrado en el display de 7 segmentos. Y por último, en ShowDigitsDisplay vamos a hacer las respectivas conversiones. Sabemos que para mostrar las unidades de millar, las centenas, las decenas y las unidades, tenemos que hacer uso de la división y también del resto. Entonces este pequeño algoritmo que está aquí es bien conocido por todos ustedes y además lo pueden encontrar en Internet. Lo que estamos haciendo es dividir primero entre 1000 para que nos quede las unidades de millar. Luego seguidamente le estamos aplicando el resto a ese valor para que después este resto sea dividido entre 100 y así obtenemos las decenas. Luego vamos a hacer de que este nuevo valor le vamos a aplicar otra vez el resto y vamos a obtener las decenas y por último las unidades. Luego lo que vamos a hacer es hacer la multiplexación en cada uno de los 4 bits donde deseemos mostrar los respectivos valores. Las unidades se tienen que mostrar en el dígito 1, las decenas en el dígito 2, las centenas en el dígito 3 y por último las unidades de millar en el dígito 4. Eso sería todo con respecto a la programación. De todas formas yo les voy a dejar tanto la simulación en Proteus como es la que tengo aquí y los archivos de cabecera y la función, perdón, los archivos de cabecera y la programación principal para que ustedes puedan descargar y analizar más detenidamente estas librerías ya que como siempre las dejo comentadas. Bueno, espero que este video les sea de ayuda, de utilidad para sus proyectos. Ustedes pueden ayudarme a mí suscribiéndose al canal, comentando este video y compartiéndolo. Muchas gracias.